PDF con el framework Flutter, que es compatible tanto para dispositivos Android y iOS. Bueno, para utilizar PDFs se requieren dos librerías. Una librería la cual te permite generar el PDF y otra librería la cual vas a poder visualizar el PDF y también te das ciertas funciones como poder compartirlos, imprimirlos. Bueno, para ello lo que hice fue este ejemplo que pueden ver en esta parte. Este es el diseño. Aquí está un widget, el widget que me brinda la librería Printing. Es un widget que va a permitir visualizar el PDF y el PDF lo vamos a generarlo. En este caso tenemos que importar, realizar esto, importarlo y asignarle un identificador para poder llamarlo posteriormente. Y luego acá también importamos la otra librería. Y bueno, para ello, para este ejemplo, lo que hice fue primero llamar a un documento, crear un documento. Un documento, un PDF image, que en este caso va a permitir colocarle la imagen al PDF. Luego le voy a explicar qué se debe de realizar. Y un Joint Actual List, que es un tipo de dato del cual va a convertirse en nuestro PDF. Lo que vamos a generarlo mediante el widget nos va a dar este tipo de dato. Y esto es lo que le vamos a pasar al widget para que pueda ser visualizado. Bueno, primero, lo que estoy haciendo acá, lo estoy inicializando con un ejemplo que tengo, un PDF. Esta es la primera prueba que pueden hacer acá. Y bueno, voy a explicar en esta parte, está la construcción del diseño. Pero aquí se encuentra el widget que se está utilizando para poder mostrar el PDF. Como había mencionado anteriormente, recibe este archivo, el archivo PDF, el cual es este tipo de dato. Y de esta forma vas a poder visualizarlo. Le puse un Use Action en False, ya que voy a ocultar una barra que se muestra aquí, con las diferentes funciones que nos pueden brindar. Simplemente lo estoy ocultando porque lo voy a utilizar de esta forma. Y bueno, en este caso, lo que estoy haciendo es colocarle iconos. Y en estos iconos están las diferentes pruebas que voy a mostrar. Esta es la primera prueba, acá está la segunda y la tercera. Bueno, voy a explicar cómo es que se desarrolló la primera prueba que está en esta parte. Bueno, vamos a dirigirnos a la primera prueba que es de acá. Es un feature, es asíncrono porque en este caso vamos a utilizar una imagen. Primero llamamos a PDF y colocamos un pw.document, va a ser el PDF limpio. Así que vamos ahora a utilizar una imagen. Usamos un PDF image file y acá tenemos que colocarle nuestro PDF document que tenemos creado. Y bytes, esto lo que va a hacer es convertirlos o transformarlos a este tipo de dato. Y de esta forma lo que vamos a hacer es que el PDF, ya luego de tener esta imagen preparada, vamos al PDF y le vamos a adicionar páginas. Para este ejemplo lo que hice fue utilizar multipage, el cual nos permite tener varias páginas y también nos dan propiedades adicionales. Luego os lo voy a explicar. En este caso tenemos el formato de la página que es A5 y el margin lo estoy colocando en 0 para que se pueda tomar todo el tamaño de la hoja. Y bueno, para poder construir este PDF se requiere llamar a este pw que ya previamente lo hemos importado. y tiene widgets que son bastante similares a Flutter. Y no tiene todos los widgets, pero sí los básicos, los principales, se podría decir. Y los que sirven para poder desarrollar este diseño. En este caso estamos colocando un padding y como pueden notar, siempre en los widgets que estamos utilizando se le pone el pw punto. Si no, no permitiría usarlo sin esto. Así que también, en cuanto a los colores, se debe usar un PDF Colors y llamar a los colores que se quieren mostrar. Y luego también tenemos el row. Es bastante similar a los widgets de Flutter. Y en este caso, acá estamos mostrando la imagen. Llamamos a un pw punto image y ya como ya tenemos nuestra imagen preparada con ese formato, simplemente lo colocamos acá y le damos un alto y un ancho. De esta forma se va construyendo nuestro PDF. Y como pueden notar, está en dos hojas. Y al final lo retornamos con un pdf punto save, el cual nos va a dar ese tipo de dato que tenemos aquí. en el uint 8 list. A ver, lo voy a mostrar ahora. Segundo. Ya. Como ya lo habíamos pasado por este ejemplo, que es el que genera el pdf 1, nos va a devolver ese tipo de dato. Y de esta forma ya lo tenemos en este archivo pdf y ya lo podemos mostrar en ese widget. Ya. Este es el primer ejemplo. Y bueno, vamos a pasar a un segundo ejemplo, que es el de acá. En este caso, lo que hice fue... A ver... Ya. En este caso, lo que hice fue... Es lo que había hecho anteriormente en un pdf pw.document, pero que al cambio fue usar un page. Solamente va a utilizar una página. También se le puede colocar el formato y también el uso de widgets, como lo había mencionado con pw. y el widget que deseamos utilizar. En cuanto a los colores también. El pdf color. Y como esta es una sola página, a pesar de que yo le ponga bastantes widgets, no me va a dar ningún error. Lo que sí va a hacer es que... O sea, va a mostrar acá en toda la página, solamente es una página, va a mostrar todo lo que pueda. A pesar de que yo le ponga bastantes widgets, no va a saltar a una siguiente página, porque ya está solo con un p.page, no está en multipage. Y a pesar de que tenga bastantes widgets, va a mostrar todo lo que pueda y no va a saltar a ninguna otra página y tampoco me va a dar error. Y como había mencionado, también va a hacer un pdf.save y lo va a compartir de este tipo de datos y lo va a poder mostrar en este widget. Ahora pasamos al ejemplo número 3. A ver... Ya. Bueno, en este ejemplo, estamos usando un pdf.addPage y un multipage. Bueno, como había mencionado anteriormente, también nos dan las propiedades como un header y un footer. En este caso, vamos a colocarle el header y acá lo vamos a... Acá tengo el código donde lo estoy construyendo. A ver, un segundo. Ya. Acá tenemos el header. El header tiene un context y se le debe colocar o utilizar los widgets de esta librería. Acá está el texto y también tenemos... Bueno, de esta forma, este header, al colocarlo en este multipage, en este caso, pueden notar que se va a repetir. Esa es la idea del header. Estamos... También se hizo un footer y va a mostrar la parte inferior. Vamos aquí. Y para poder acceder a qué página se encuentra y cuántas páginas tiene el documento. Se tiene que llamar a este context y... Punto page number y un page count. De esta forma, ya sabemos en qué página se encuentra y cuántas páginas tiene el documento. Luego de mostrar esto, podemos ver que... A ver, este ejemplo tiene bastantes... Ya. Tiene bastantes cuadrados, filas, y... Estos son contendidas, ¿no? Y como son... Es bastante... Bastantes widgets que se están colocando, lo que va a hacer es... Todo lo que alcance en una sola página y si ya no... Ya se... Excede, entonces va a pasar a la siguiente página y así. Y así se va a ir completando. Esa es la ventaja que te da el multipage. Y ahora, ya después de construir nuestro PDF, otra funcionalidad que nos brinda esta librería es poder compartirlo. Bueno, acá lo voy a mostrar. Acá. Para poder compartirlo, es utilizando este ícono y se utiliza esta parte, esta línea de código que es un .share.pdf Lo que va a hacer es... Acá le tenemos que colocar el archivo PDF que ya está compartido y lo que vamos a... Bueno, en este caso le vamos a dar un nombre, un documento.pdf Bueno, vamos a hacer la prueba. Voy a presionar acá y se... A ver, Ya, como pueden notar se va a desplegar para poder compartir las aplicaciones. Puedo enviarlo por WhatsApp, lo que voy a hacer es abrir un laptop. También puedo enviarlo por correo, por Gmail y acá podemos ver el documento que tenemos. Ya, como pueden ver el PDF ya ha generado. Aún no lo tengo guardado, puedo descargarlo. Puedo descargarlo. Así que voy a acceder acá. Y acá está el documento descargado. Y de esta forma es lo que nos permite poder compartirlo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.